Las series basadas en películas son muchas, pero son pocas las que han logrado funcionar y llegar a un alto nivel de calidad. Una de ellas es Fargo, que tomando como inspiración la película de los hermanos Coen, cuenta en cada temporada una historia diferente de estafas y robos en el norte de Estados Unidos, con un fuerte contenido de humor negro. La tercera temporada de Fargo se estrena el 14 de agosto en la plataforma OnDirectTV y narra la historia de una pareja integrada por una ex reclusa y su agente de libertad condicional, que busca robar una valiosa colección de sellos del hermano gemelo de este último. Pero el robo se complica, la pareja asesina a dos personas y comienza una persecución entre ellos, la policía y un segundo grupo de criminales. Protagonizada por Ewan McGregor y Carrie Coon, esta tercera temporada es, por ahora, la última de la serie. Además, ha recibido seis nominaciones a los próximos premios Emmy, incluyendo una en la categoría de Mejor Serie Limitada.